Amigas y amigos de Cartago, nuevamente en el medio de Aguante de los Redondos y los bocinazos que siempre acompañan a nuestras emisiones en vivo que estamos en las calles neuquinas, siempre pegados a la ruta o en este caso a lo que es la nueva terminal de ómnibus. Nueva no, tiene ya como 40 años, pero no le hice la nueva porque el corazón de todos los que crecimos en los 80 sabemos que la terminal está ya en la calle Sarmiento todavía, esperando en algún momento. Bueno, en esta parte del programa vamos a, ahora sí, de actualidad provincial, en horas, a medida que salga el programa se van a realizar las elecciones dentro del Consejo Provincial de Educación, un tema recurrente en una Neuquén llena de conflictos prácticamente provocados incluso por el gobierno provincial. ¿Por qué me atrevo a utilizar el término provocados? Primero porque en este Neuquén que tiene mucho que ver con una situación bastante paradójica, casi un oximorón. Fíjense, los representantes hoy políticamente hablando del diálogo y del superar los conflictos son los sindicatos. Tanto el gobierno, a través de sus gángsters mediáticos, que incluso se dan el lujo hasta de dar direcciones de domicilio de los dirigentes sindicales, un acto típico de los gángsters mediáticos neuquinos, bancados con plata del Estado. Tanto a través de esos gángsters como a través de sus funcionarios y sus ministros permanentemente utilizan desde el desdén típico del funcionario arribista hasta la permanente mirada inquisidora sobre los reclamos justos y necesarios de la mayoría de los trabajadores en la República Argentina, en este caso Neuquén, y que tienen que ver con el Estado. El trabajador estatal, la trabajadora estatal, permanentemente señalado, permanentemente denostado, que son vagos, que viven de arriba, que viven de licencia, todos los tópicos que tienen que ver precisamente con la clase política que hace eso, con la clase propietaria que se incrusta dentro de los ministerios y que sobrevive en base a eso que precisamente acusa a los trabajadores sindicales. Por eso digo que es muy paradójico. El gobierno provincial jamás ha tenido un espíritu de diálogo y siempre utiliza hasta la confrontación con los trabajadores cuya última herramienta termina siendo el reclamo como es, por ejemplo, el tema de las huelgas por tiempo indeterminado o de los cortes de calle o de las medidas de fuerza. En ese contexto, en Neuquén, estamos entrando hoy en la elección a vocales por la representación dentro del Consejo Provincial de Educación. Pocos sabemos, muchos es lo que ignoramos de lo que sucede dentro del Consejo Provincial de Educación. Nosotros entrevistamos a los representantes de la lista gremial, en este caso Fanny Mancilla y Gustavo Aguirre, para tener una mirada que tiene que ver primero con el aspecto de los trabajos que realizan desde el cuerpo docente hacia la comunidad. Y después, por detalles claros y concretos, en Neuquén Capital estamos viviendo dentro de una de las ciudades más ricas del país y todavía de escuelas trailer. O nos enteramos, no sé, que se siguen alquilando casas a precios exorbitantes en vez de construir escuelas. O la situación de que hay que acampar días como para tener una vacante en la escuela pública, en el jardín público. Esas situaciones que contradicen precisamente las tonadas macristas que siempre ufanan desde el gobierno provincial. En la cual no hay conflicto, nunca hay ningún motivo para reclamar. Entonces, los trabajadores, las trabajadoras terminan siendo una vez más el símbolo de la desidia, el símbolo de la violencia inclusive. Qué paradójico, ¿no? Que sea precisamente uno de los gobiernos que más colaboradores ha prestado a todas las dictaduras, que venga a hablar de diálogo permanentemente. Con ustedes el informe de las elecciones dentro del Consejo Provincial de Educación. Sí, el 30 de noviembre se eligen los cargos de representación docente en el Consejo Provincial de Educación. Votamos todos los docentes titulares, interinos, de todos los niveles y modalidades. ¿Qué son todas las políticas? Sí, estas elecciones para representantes en el Consejo de Educación están marcadas por ese contexto nacional que estamos viviendo los trabajadores, donde tanto a nivel discursivo como en propuestas legislativas se busca avanzar sobre derechos. Las reformas jubilatorias que se están discutiendo a nivel nacional, el intento de armonización de las cajas, que en la provincia hemos frenado con el esfuerzo de los trabajadores, generando una ley por lo menos para bloquear la transferencia y que hoy con los representantes gremiales en el instituto vamos a poder seguir defendiendo que no se armonicen o se cambien las condiciones jubilatorias, tiene una contraparte en Nación donde se están discutiendo leyes para aumentar edad jubilatoria y bajar el cálculo de la asignación jubilatoria de los trabajadores. En ese marco, en el marco donde el Intendente de Noquén sale públicamente a decir que es impensada la estabilidad del empleado público en el siglo XXI, nos pone en un contexto en que los trabajadores debemos hacer un frente, una resistencia frente al avance de las patronales. En este escenario, ATEN compulsa contra el gobierno provincial en las elecciones del 30 de noviembre para tener la representación en las juntas, en el Consejo de Educación y permitir frenar y seguir defendiendo los derechos adquiridos en todos estos años como sindicato. Sí, bueno, justamente lo que se elige hoy en el 30 de noviembre son las representaciones docentes y es la garantía de la transparencia no solo en las designaciones que tiene que ver con nuestra carrera docente porque cuando nosotros estudiamos, nos recibimos, nos capacitamos, vamos a una junta de clasificación donde somos valorados, clasificados y esto nos ubica en un lugar en el listado que nos permite obtener un puesto de trabajo, digamos, nuestro cargo en la escuela. Y esto lo da la junta de clasificación, ese es el lugar donde nosotros, por ejemplo, tenemos mayoría, representación gremial, representación docente. Sí, en una entrevista pública el intendente de la ciudad, que es referente político de una corriente nacional que gobierna el país y que propone estos cambios legislativos, planteó la necesidad de poner en cuestión la estabilidad laboral del empleo público. A esos lugares se va con la concepción neoliberal que tiene el gobierno nacional y que, de acuerdo a los momentos, acompaña más o menos el gobierno provincial, pero en general acompaña. Por lo tanto, en este contexto tenemos la falta de respuesta a los trabajadores estatales en sus demandas, tenemos la nueva judicialización de la protesta contra los dirigentes sindicales y tenemos el intento de querer sacarnos los espacios de representación que tenemos en el Consejo cuando presentan listas que se llaman independientes y no son más que representantes o más representantes del Ejecutivo en el gobierno del sistema educativo. Por eso, para cualquier trabajador que quiere defender su derecho, es muy importante en esta elección que las listas sindicales que representan los derechos de los trabajadores ganen. Y no solo ganen, ganen con un porcentaje altísimo para permitir que en los espacios de gobierno del sistema tener mayoría, por ejemplo, donde se construye la transparencia de la designación del personal, que es la Junta de Clasificación. Los otros cargos, como la Junta de Disciplina, los vocales del cuerpo colegiado, intervienen directamente en todas las definiciones pedagógicas y de política pedagógica que tienen que ver y que están en las escuelas. El Consejo sirve para tener la voz de los trabajadores y de la comunidad y que no exprese la voz educativa solo el Ejecutivo a través de un ministerio. En esa concepción se hizo el cuerpo colegiado, representante de los docentes, de la comunidad, del Poder Ejecutivo. Lamentablemente, como contrapartida a esa autarquía del Consejo, entonces hay una dualidad en el gobierno educativo. Lo que está por ley provincial, avalado por la Constitución, que es la ley 242 en la provincia, que regula un cuerpo colegiado, y el intento del Ejecutivo de definir políticas del ministerio. En esa tensión se desarrolla la actividad educativa. Mientras los recursos no llegan de la manera suficiente para poder administrarlo al Consejo, el ministerio tiene una caja económica y política que lo pone en el lugar de ser árbitro por fuera del debate día a día del funcionamiento escolar. Es un trabajo en red que se hace, desde el Consejo, desde las escuelas, los equipos directivos, las compañeras y los compañeros, los padres, los alumnos. Es un espacio de construcción importantísimo. Y la representación gremial, por eso es una articulación entre el sindicato y los cargos en este lugar. Por eso muchas veces la comunidad expresa su enojo contra el Consejo de Educación, que es legítimo por la falta de respuesta, pero por otro lado el gobierno provincial, desde Economía o desde el ministerio, no habilita los recursos. Entonces estamos en un doble frente. En querer gobernar democráticamente, pero por otro lado, para la política real, restringirle los recursos y de la política del MPN. Estos cargos solos, sin el sindicato, tampoco tendrían el peso que tienen en las definiciones. El tema edilicio es un tema crucial que depende de los recursos. Tenemos una escuela ocupada por un propietario donde se tuvieron que suspender las clases esta semana en San Martín de los Andes. El tema transporte, para que accedan los chicos de la ruralidad, los chicos con discapacidad a las escuelas. Y el tema de construcción de escuelas, que estamos muy por detrás de la demanda y en algunos niveles, como en el superior, hay solo muy pocos establecimientos y condiciones de edilicia adecuadas. En el cuerpo colegiado sí estamos en minoría, porque en caso de empate, la presidenta tiene voto doble. Pero en las juntas de clasificación, estamos en mayoría. Históricamente, la lista gremial ha sacado el 80% de los votos. Y esto nos permite, obviamente, que las definiciones sean representativas de los docentes. Porque el gobierno, que es la otra lista, ya tiene representantes en el consejo legítimos, que son la presidenta, los directores de nivel, los vocales de junta elegidos por el gobierno. Pero ese presupuesto provincial, que hoy se está discutiendo en la legislatura, es el que va a determinar, no solo qué tipo de ajuste salarial tienen los trabajadores en el marco del pacto fiscal firmado por los gobernadores recientemente a nivel nacional, sino también cuánto se va a invertir en cargo, en maestros de apoyo, en maestros integradores, para garantizar que los chicos con discapacidad estén en buenas condiciones en la escuela pública, la creación de nuevas escuelas. En esta discusión del presupuesto provincial, vamos a ver cuál es la política del MPN. Si es seguir con la línea nacional de ajuste en salarios, en infraestructura, en cargos, o mantener la responsabilidad del Estado de garantizar la educación pública. A nosotros, a los docentes, nos pasa que nos han colocado desde hace varios años en un lugar bastante feo, bastante a nivel mediático también. Y bueno, nosotros creemos que estos espacios son los que ayudan y favorecen a que nuestra tarea se le dé el valor que realmente tiene. Nosotros somos noticias los maestros cuando hacemos paro. Creemos que hay un montón de cosas que no se conocen en los medios de difusión y que es necesario que se sepa. Lo que se hace en las escuelas es hermosísimo, lo que se hace en los jardines, con las actividades de campamento, de natación, los proyectos, las bibliotecas, con los talleres de música también, lo que se hace en las escuelas primarias, las ferias de ciencia, los premios internacionales que han recibido nuestros alumnos de las escuelas públicas. Todo eso tiene que ver con el Consejo Provincial de Educación y tiene que ver con los maestros y con las maestras. Por eso es darle el valor que tiene a nuestra tarea. Y esto también es nuestra responsabilidad. Van a terminar algunas obras que están comprometidas. El problema es que si no hay una planificación con tiempo, dentro de un año o dos vamos a volver a tener los cuellos de botella porque las corrientes migratorias, las ciudades que crecen, siguen siendo las mismas, Centenario, en la zona sur San Martín, falta de espacios en Plotier. Y eso, si no se planifica, siempre se llega tarde con la obra. O se termina alquilando a altos costos, lugares encima inadecuados, o quedan chicos por fuera del sistema. La dupla pedagógica, exactamente. Sí, es entender al espacio del aula como un espacio donde hay a veces entre 23 y 27 alumnos, en otros casos más. Y entonces se piensa a la escuela primaria, por ejemplo, una de las cosas podría ser, y ya de hecho lo hemos propuesto, es la dupla pedagógica. De todas formas, hace falta una mirada profunda de la escuela primaria, como se está haciendo ahora, con, digamos, intervenir pedagógicamente. Y en estos lugares también se favorece a esa construcción. En media es opinar, es mirar la escuela media, es pensar qué escuela media queremos. En inicial es revisar la currícula, que ya se está haciendo en toda la provincia, porque nosotros los docentes queremos opinar desde lo pedagógico. Y en primaria, cuando uno entra a una escuela primaria, se encuentra con la directora, con la vicedirectora, con la secretaria, y sí, tienen cargo de maestro bibliotecario. Con suerte nos encontramos con el maestro bibliotecario. Hay 50 cargos en toda la provincia. Entonces es necesario pensar una escuela inclusiva, pensar una escuela hospitalaria, una escuela sin condiciones, y para eso es necesario no solo resoluciones, sino definiciones que tienen que ver con lo práctico, que tienen que ver con lo edilicio, que tienen que ver con los cargos, que tienen que ver, por ejemplo, con la dupla pedagógica. Pero también la provincia tiene recursos que podría volcar para esto si quitara el subsidio que le sigue dando a escuelas que nosotros definimos escuelas-empresas, porque hacen negocio con la educación, que tienen cuotas de 7, 9 mil pesos por alumno y subsidio del Estado. Entonces hay cientos de millones de pesos que deberían estar en construir escuelas, jardines, en cargos de maestros integradores, en cargos de profesoras y profesores, que hoy se distraen a un sector social de élite. En la historia del Consejo Provincial de Educación, los vocales gremiales han sido los protagonistas de todas las iniciativas y de la mayoría de las iniciativas. No solo del trámite personal del compañero, ese que necesita un trámite, una licencia, o que se le fue vulnerado algún derecho, sino los reclamos generales. Los reclamos edilicios, los reclamos pedagógicos, todos son sostenidos por la vocalía gremial. No hay ninguna obligación de financiar una escuela privada que no está rindiendo cuenta y que cobre esas cuotas. No hay ninguna obligación, ni la ley 665 Provincial, que en realidad es un decreto ley de la dictadura del año 72, no hay ninguna obligación. Distinta es una escuela que viene con un trabajo como, por ejemplo, en la provincia es conocido, el Colegio San José Obrero, que atienda una matrícula de chicos que no han podido tener los mejores trayectos, con muchas necesidades, que incluye alumnos con discapacidad en toda su formación y que cumple un rol social y que no hace una renta, una ganancia porque tiene cooperadoras mínimas y voluntarias. Ahora, escuelas privadas que tienen cuotas de 7, 9 mil pesos, aunque en su título se llaman SAN, y no lo son, no tienen que ver con las concepciones de las escuelas que cumplen un rol social, no tienen que tener subsidio, pero como hay grupos vinculados al poder y a esas escuelas van los hijos de los funcionarios, siguen teniendo subsidio en la provincia. 9 mil pesos, con comida 12 mil en algunas escuelas, 8 mil pesos en otras, y entonces una cosa, para darle nombre y apellido, es lo que hace el San José Obrero en la ciudad de Neuquén y otra cosa, lo que hacen otras escuelas que por ahí tienen nombre, como San Pablo Apóstol o Colegio Fasta en San Martín, que cobran esas cuotas y reciben subsidio en la provincia. La normativa la ha escrito en los vocales gremiales, desde Pedro Bán, Eli Ross, Selva Villagrán, Pablo Grisón, Marcelo Guagliardo, y bueno, muchísimos otros vocales han sido los precursores de toda la normativa y sostenida, articulada con nuestra organización gremial. En ese sentido, logramos imponer una resolución de la cual da cuenta que 144 delegados elegidos por cada escuela están construyendo el trayecto que se llama currícula, lo que deben aprender nuestros niños en la escuela secundaria. Este trabajo va a tener dos años para fin de año, se han elaborado documentos troncales y conceptuales y para el año que viene se debe concluir pensando cuáles son los contenidos, en qué cargo horario y de qué manera debe adaptarse la escuela secundaria a las realidades de hoy. Y la situación es tremenda, es una vergüenza lo que pasa con los jardines en la provincia. Los jardines de infante se vienen prometiendo, la ministra los viene prometiendo desde hace no sé cuántos años, los 20 jardines. Hay algunos que ya se empezaron a hacer, de hecho nosotros somos los que estamos atrás, controlando, custodiando, denunciando, pero la verdad que ver a las familias acampando para poder tener un lugar que teóricamente el nivel inicial es obligatorio, pero no se cumple porque en la práctica no se garantiza. Se sacan resoluciones, lo mismo sucede con la inclusión. Se habla de inclusión, se sacó una resolución, pero no se garantiza la verdadera inclusión de nuestros alumnos. Nosotros tenemos una escuela secundaria de la década del 60 que no cambió en su estructura ni en contenidos y que debe ser actualizada. Pero la provincia nunca diagramó una currícula provincial. La estamos construyendo con delegados de cada escuela, con la participación en encuentros, en jornadas institucionales, con delegados distritales, y luego toda esa documentación forma el cuerpo conceptual y pedagógico para lo que tiene que ser la escuela secundaria. Es muy fácil querer referirse a cómo era la escuela de los años 60-70 a la cual solo iba el 10-12% de la población en edad para ir. Hoy tenemos una escolarización de jóvenes que está arriba del 90%. Por lo tanto, es otra escuela donde están todas las clases sociales en una sociedad más compleja, compitiendo con los medios de comunicación y con otros elementos que hacen a la formación y al origen de la información que recibe el alumno. El saber no está solo en la escuela, en el profesor, en la maestra, en el maestro, sino hoy hay una serie de fuentes de información y formación. Sí, por supuesto. Hay que fijar planes a mediano y a largo plazo, pero la solución es crear más jardines. No puede haber un niño de cuatro años, de tres años, que no tenga un lugar donde asistir a un jardín. Esto se resuelve con presupuesto, obviamente, para poder construir los jardines y generar los espacios, los cargos y todo lo necesario. Y hay veces algunas fuentes de deformación, como decimos, algunos sentidos comunes que instalan algunos medios de comunicación sobre las realidades. Simplificación de todo, no profundización de los conceptos, etiquetar rápidamente con una adjetivación los hechos. Y no tener la cultura de analizar y formarse una noción de qué es lo que pasa. La realidad puede ser leída de mil maneras. Lo que yo tengo de darle a un alumno es todos los instrumentos para poder leerla de la manera más compleja posible para que adopte una posición. La que yo tengo, la que yo no tengo, pero tiene que tener la herramienta. Y no ser un repetidor de consignas, de eslogan, que corren al alumno del lugar de sujeto. De sujeto de derecho y hoy, desde los 16 años, de sujeto de derecho político total cuando ya están habilitados a votar. En el presupuesto está, en el presupuesto se trató, de hecho hay una ley que se aprobó, pero no se lleva a la práctica o se demora muchísimo. En localidades, por ejemplo, como Plotier, se ha avanzado, se hicieron jardines, pero no se concluyen las obras y demoran muchísimo. Esto viene, lo de los jardines en Neuquén viene hace muchísimos años y ya se podría haber resuelto. Esto se tendría que determinar el año que viene, ya se ha avanzado en documentos troncales y hay una evolución del debate, una calidad del debate, una conciencia de los trabajadores, que le ha puesto freno al intento de aplicar en la provincia la llamada Plan 2030 o Nueva Escuela Secundaria, que el Gobierno Nacional quiere imponer y ha impuesto en algunas jurisdicciones, fragmentando el sistema educativo en la provincia hermana de Río Negro, por ejemplo, con cuatro trayectos distintos de escuela secundaria para los jóvenes. Lo cual hace que un alumno pase de un lado al otro y no tenga correlatividad en materias, o sea, no tenga aprobadas las materias del mismo curso del otro plan y además, en algunos lados se aprueba y hay planes con seis las materias, en otros con siete. Una fragmentación. Y la fragmentación del sistema secundario y de la escuela ayuda a las lógicas privatistas y a diferenciar uno mejor que otro. El sistema educativo debe ser único, común, con los contenidos adecuados de acuerdo a los planes de estudio. Y la provincia de Neuquén no puede seguir sosteniendo 144 planes de estudio. Esto debe resolverse y de esto somos conscientes los trabajadores de la educación. Sí, cuando aparecen los padres en escena se resuelve más rápido, pero todo lo que pasa en las escuelas, en los jardines, la inscripción, las maestras, el censo, la proyección, todo esto que se hace en las escuelas es un esfuerzo extra de las compañeras y los compañeros. Ahora, por ejemplo, en la zona norte ya hay, donde teóricamente se van a crear los jardines, ya están las matrículas, ya están los chicos, ya están las inscripciones y todavía no están creados los jardines. Lo mismo pasa en Rincón de los Auses, lo mismo pasa en otras localidades. La cuestión pasa porque nosotros como trabajadores de la educación, como educadores, tenemos claro que hay que pensar en el sujeto y en un ciudadano que egrese en nuestra escuela secundaria que tenga todas las competencias. Para muchos funcionarios de gobierno, educación es un gasto y como gasto lo retasean. No hay inversión educativa en el sentido de un proyecto de sistema educativo a futuro. Son todos parches. Y la muestra más clara de esto es que en cada gestión del gobierno rotan y rotan funcionarios del Consejo de Educación. Llevamos tres directores de administración, tres directores de media, dos directores de primaria en dos años. Por lo tanto, el gobierno no tiene una política a largo plazo estratégicamente y está resolviéndolo puntual y muchas veces sin los recursos previstos, por ejemplo, para pagar transporte, infraestructura y demás. Entonces, como educadoras tenemos la obligación de pensar un sistema educativo que no piense en mañana, que piense en la mejor formación de jóvenes por más de una generación. El gobierno está en el día a día de resolver la caja y no construye política educativa. Y además, es notoria la situación de constante tensión interna de los propios funcionarios del gobierno, lo que dificulta la gestión. Y la tensión entre el Ministerio de Educación y el Consejo de Educación es permanente. Hay líneas contradictorias, indicaciones contradictorias, falta de recursos de economía que ya están previstas en el presupuesto pero que no llegan, licitaciones públicas que no se hacen, que debieran hacerse y bajarían los costos para pagar transporte, seguridad que hay en las escuelas que no se pueden hacer porque no están destinadas a las partidas del área de economía. Y si en una propia gestión de gobierno y en un partido que gobierna 40 años no hay continuidad de ningún tipo de funcionario, cambian en los cuatro años y cambian dentro de los cuatro años una o dos veces las responsabilidades, el gobierno no tiene una conciencia de político educativo a largo plazo. Y los que estamos reemplazando esa conciencia política son los compañeros representantes en las juntas, en la junta de disciplina, el sindicato con su intervención, la propuesta de mesa curricular participativa con representantes de escuela, la propuesta de legislación para establecer derechos a las compañías embarazadas, establecer derechos igualitarios para la adopción cuando se trata de una pareja de dos compañeros, un montón de cuestiones las estamos pensando en nuevos derechos en sistemas desde el lugar de los trabajadores. y el gobierno no termina de salir del día a día sin ninguna perspectiva educativa. Y lo que sucede en el consejo es que nosotros apostamos a la participación de todas las compañeras y los compañeros en una articulación de la normativa con lo que pasa en la escuela, pero hay un desentendimiento del gobierno porque es una vergüenza que existe un departamento de salud ocupacional que no está funcionando desde hace casi seis meses. y cuando el gobierno cuando quiere y nosotros los maestros podemos dar cuenta de eso y tiene intenciones busca la forma de resolver. Hay compañeras docentes que están sin su cobertura con los suplentes que no cobran y además los trabajadores de salud ocupacional que estaban trabajando en una condición tremenda que la verdad que hacinados una vergüenza. La verdad que en estos años ha habido distintos funcionarios el primer término educación necesita una gestión que resuelva hoy no que patee los problemas del transporte las viviendas institucionales la creación de cargos para mañana las respuestas deben ser hoy no se puede demorar tres semanas en resolver el problema que haya un transporte para que los chicos vayan a la escuela y también es una manera de ver la educación teniendo el impacto que tiene el presupuesto provincial el gobierno no acierta a tener una política sostenida que permita garantizar lo mínimo por falta de inversión muchas veces y por falta de habilidad en la gestión no puede ser que gestión tras gestión los funcionarios del gobierno se quejen de la anterior gestión que es del mismo gobierno porque no pagaron los transportes del año anterior porque no pagaron los alquileres porque no se previeron los cargos nosotros intentamos desde los trabajadores sostener las demandas de las escuelas ponerlas sobre la mesa debatir los derechos de los trabajadores y nos encontramos hay veces con funcionarios con más conocimiento y más racionalidad y muchas veces al día siguiente nos encontramos con que ese funcionario no está más la verdad que el nivel inicial es un orgullo de las compañeras y los compañeros el trabajo que hacen ahora hace dos meses las maestras están revisando la currícula que esto es revisar nuestra práctica es revisar lo que está pasando en el jardín lo que estamos dando y con un esfuerzo tremendo porque es a pulmón porque nadie paga nadie es que te paga horas extras para estudiar para capacitarte entonces es reuniones extras hay representantes de cada institución que después van a una mesa curricular provincial ATEN también tiene sus representantes en esa mesa la verdad que bueno yo he recorrido los jardines de casi toda la provincia estuve en el norte estuve acá en capital en centenario y ahora me falta ir para el sur pero la verdad que es un orgullo lo que están haciendo las compañeras muy comprometidas con toda esa revisión curricular porque la única manera de defender la transparencia el puntaje la representación un lugar donde venir sentarse y charlar con los representantes gremiales de junta de disciplina la garantía de un trato justo cuando se hace una investigación y un sumario la garantía de que su legajo va a ser evaluado objetivamente y no por un corte de visión política o política partidaria la dan los representantes gremiales y tal vez los jóvenes todavía no han tenido la oportunidad de votar porque son nuevos en el sistema pero hoy están defendiendo los derechos de mañana en el listado del año que viene la transparencia de un concurso un lugar donde reclamar cuando son avasallados un lugar donde defenderse cuando tienen algún derecho vulnerado ese es el espacio gremial que se sostiene en el Consejo Provincial de Educación desde la representación de los trabajadores y no hay confusiones o es la lista de los trabajadores para defender los derechos en un contexto de ataque a los derechos laborales y de los trabajadores en el país y en América Latina diría o es la lista del gobierno que va por los derechos de los trabajadores no hay manera de confundirse en todo caso se elige conscientemente del lado de los trabajadores del lado de la patrón de la patrón de la patrón ¡Suscríbete al canal! Un año ya de la desaparición física de Fidel Castro, la semana pasada estuvimos repasando un documental de Estela Bravo que tenía que ver también con una figura clave del siglo XX, como era Nelson Mandela. Los encuentros tanto de Fidel y Mandela dentro de Sudáfrica y dentro de la cumbre de los países no alineados. En momentos que había retratado la genial cineasta norteamericana Estela Bravo y que nosotros repasamos de forma exclusiva en nuestro cartago. Hoy hinchamos el pecho porque lo que vamos a ver es un trabajo nuestro que tiene que ver con Fidel Castro. Es mucho más largo, como tenemos tantos testimonios vamos a ir dosificándolo en algunos programas, pero queríamos empezar con este, un humilde de Neuquén para Fidel. Juntamos a varias voces, van a notar una disrupción generacional para entender también que la figura del comandante Fidel Castro también atraviesa todo el siglo XX que tiene que ver con distintos momentos y distintas miradas, incluso desde la formación militante. No les quiero decir más, disfruten con nosotros de estos testimonios que tienen que ver no solamente con la calidad de quienes han cedido su tiempo para participar en este proyecto de Cartago que se llama De Neuquén para Fidel, sino también celebrar, como dice Alcides Bonavita, el haber estado en el mismo momento histórico en el que estuvo Fidel. Entender en qué circunstancias reaparece la figura de Fidel Castro una y otra vez, en un mundo tan descalabrado y que tiene precisamente cada cinco segundos la posibilidad de una nueva guerra nuclear, de un nuevo conflicto armado, de la reaparición del esclavismo con todo lo que ha sucedido en Libia, después de la invasión de la OTAN, todas estas tragedias y esta violencia permanente que se ejerce contra el tercer mundo, los países productores de materias primas, como nos refieren en el Fondo Monetario Internacional. Frente a toda esa inmundicia, frente a esa clase empresarial que se ha apoderado de los estamentos políticos, la figura de Fidel recreada hoy en estos testimonios que dan para nosotros el puntapié en nuestro trabajo que hemos denominado De Neuquén para Fidel. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago Televisión. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! coño. Ay, 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 chico. ¿Qué te hicieron? Cuéntanos, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron el café? Eh, saca vena, eh, cerebro. ¿Saca vena y ponele el cerebro? ¿Cómo se llama lo que te sacamos y te pusimos el cerebro? Es mi plomo. Ay, 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 alegría, comandante, coño. ¿Ha mejorado mucho? Sí, 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 sí. Coño, alegría, coño. Ay, 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 chico, comandante, coño. ¿Qué tal está este hospital? Ah, bueno, bueno, bueno. Y la revisión. Yo me enteré del fallecimiento el mismo día a la mañana y me enteré por Twitter y la verdad que lo habían matado tantas veces ya que lo leí y fue que me quedé como, bueno, debe ser una de las tantas veces veces que lo han matado seguramente al mediodía aparece... ¿Qué te hizo eso? Ah, bueno. Mamá, me enteré del fallecimiento el mismo día a la mañana y me enteré por todas las cosas que me quedé como, bueno, debe ser un poco más grande y me quedé como, bueno, ¿no? Todos los minutos están listos a la mañana me enteré. ¿Qué te hizo eso? Ah, bueno. Mamá, me enteré del fallecimiento el mismo día a la mañana y me enteré la mañana y me enteré elメal. Y me enteré del fallecimiento el mismo día a la mañana y me enteré un poco más. Sí, pues sí, así, te fíjalo, así, así, tú, te voy. No, lo sé, tú, lo sé, pero, pues, no, eh, ya... No, entonces, yo, ¿qué me va a la mañana hasta la mañana? Ya, yo, ¿qué? Bueno, yo me enteré, sí, yo me enteré a la mañana por Twitter, lo leí ese día a la mañana y después me quedé esperando la confirmación o la negativa de la noticia y después ya empezó a salir. Y cuando salió en Telesur ya dije, bueno, esto aposta porque Telesur no va a tirar una cosa así. Así que ya a las pocas horas me enteré y bueno, viste, quedás como pasan esas cosas. O sea, por ahí con alguien más cercano lo vivís diferente y ahí nos queda más que reflexionar y pensar y pensar en lo que se viene y en lo que pasó. Y el primer recuerdo que tengo ahora pensando en el tema fue que agradecí haber sido contemporáneo de esta época de América Latina, de haberlo vivido al gobierno de Fidel, o sea, haber leído y haber sido contemporáneo de Fidel Castro, de Chávez, de Evo, de todo lo que fue la revolución latinoamericana. Y eso fue lo primero que se me vino a la cabeza, agradecido de haber sido contemporáneo de Fidel. No, el primer contacto fue como a los 15 años. Mi viejo me regaló el diario del Che en Bolivia, como a los 15 creo que fue. Y fue el primer libro que yo leí del Che sin saber ni siquiera, más que conocer la foto típica de Corda y de esa imagen romántica que había del Che en la década del 90. Yo soy un adolescente de los 90 y me hago cargo de eso con el vacío cultural que eso conlleva, esa generación tan vaciada políticamente y culturalmente. Entonces tenía del Che la imagen de la foto típica de Corda y de un romántico que había luchado por sus ideales. Esa era la imagen del Che en los 90. Mi viejo me regaló el primer libro ese que tuve que fue el diario del Che en Bolivia y recién ahí empecé a tener una idea real de lo que era Fidel y el Che lo que habían sido para la revolución y para la historia de los pueblos libres. Me parece que la figura de Fidel es una figura que nos atraviesa a todos y a todas, todos los que militamos en causas populares, en causas ligadas a la defensa de derechos. Yo, obviamente, la figura de Fidel no es una figura trascendental, es clave, es columna vertebral de lo que uno por ahí aspira y sabe que por ahí es muy difícil de llegar. Y así que digo, los que tenemos los cincuentones, que no vimos el proceso directo porque éramos muy chicos cuando se inicia la revolución. Evidentemente, el legado que deja la revolución cubana es una aspiración de sociedad que creo que tiene que seguir estando con mucha presencia. Es decir, las mejoras en el sistema educativo para los que estamos en educación son claves. Es un país con un reconocimiento, incluso del mundo entero, como tener el mejor sistema educativo del mundo. Y eso, obviamente, que te marca y que es, voy a decir, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a eso? Eso en términos de lo que significa la política de Fidel, cuando uno se entera de que ese gigante de la historia, que es contemporáneo a vos, deja de estar como fue la información del fallecimiento de Fidel, es una noticia muy dura porque son esas personas que parece que no se van a morir jamás, ¿no? Además de su longevidad, porque reconozcamos que ha sido una larga vida la de compañeros y que parecían ser eternos, es decir, la palabra de Fidel en sus escritos en Granma o donde podría uno escuchar o leer lo que venía opinando sobre el mundo actual, sobre los cambios que se dieron en todos estos casi 60 años de su presencia política en el mundo, le dan esa sensación de que es infinito, ¿no? Y en todo caso la noticia pega porque pareciera ser que no se van a morir, esas personas no se mueren nunca, no deja de ser un punto en su historia que va a continuar, es decir, va a ser eterno. A mí no me cabe duda de que se va a seguir estudiando, se va a seguir analizando, se va a seguir teniendo como referencia esa mirada de que es posible hacer una revolución donde el hombre sea lo primero, donde el mercado no tenga cabida y donde el hombre como, digamos, como centro del ideario político-social sea el que motive cualquier tipo de decisión política. Entonces, eso va a seguir, o sea, Fidel, que no se murió, digamos, la muerte para esas personas será una fecha más, es decir, en algún momento se tendría que morir, pero no se muere más, o sea, son esas personas que inclusive creo que con los años van a tomar mayor relevancia porque hay un mundo que se aleja cada vez más de esos que se estuvo viendo como posible. Entonces, volver la mirada a ellos va a ser cada vez más necesario. Así que digo, fue una noticia muy fuerte, por lo que significa que no esté más en este mundo, pero físicamente. En términos políticos, la presencia de Fidel va a tener la misma presencia que tuvo estos últimos años cuando, en todo caso, dejó a Raúl en la presidencia, tomó un lugar, obviamente por su salud, mucho más secundario, pero siguió teniendo la vigencia de su palabra y la actualidad de su pensamiento. Así que digo esto, la muerte es una fecha más en su historia y que va a seguir vivo y va a seguir teniendo tanta presencia y tanta actualidad su pensamiento político. ¿Y cómo fue tu contacto con él? ¿La primera vez que vos te acuerdes que entraste en contacto con él? Mirá, la primera vez que yo, que hablaba mucho de Fidel era mi papá. Mi papá era un ex ferroviario jubilado, joven en esa época, en la que hubo en el ferrocarril argentino corridas de gente que los invitaban a irse y se iban con las jubilaciones anticipadas, peronistas, y mi viejo hablaba de él. Mi viejo hablaba de él. Fidel Castro era como decir, eso es lo que nosotros tenemos que tener. Y yo te hablo de los años 70, yo era muy chico, 10, 11 años, y el viejo mencionaba eso que se anhelaba en la Argentina por aquellos años, es decir, ¿cómo hacemos para que en la política en la Argentina se piense y se ejecuten decisiones que beneficien a la clase trabajadora? Y era un ideario. Y luego, bueno, después uno empieza a estudiarlo, a leer, y se va enamorando de esa idea de una sociedad justa, igualitaria. Así que es algo que te va acompañando y que después se hace una referencia obligada, digamos, los que por ahí empezamos ya en la adolescencia o más entrando en la juventud a militar y no podés no mirar, ni saber, ni querer estudiar, ni querer discutir sobre lo que significaba en ese momento con la presencia que tenía, y soñar con que eso sea posible, ¿no? Así que el primer contacto fue con el viejo, ¿no? O sea, que eran en la mesa si hablabas. En la mesa, en casa, lo hablaba a mi papá. La figura Fidel para mi generación fue una figura de soporte a nuestros debates políticos. No había manera de no referenciarse a Fidel y al proceso cubano. Era la posibilidad de que el imperialismo norteamericano podía ser derrotado. Y ese proceso revolucionario que se vio en Cuba, obviamente se cristalizaba en la figura del comandante Fidel. Entonces, para nosotros fue permanente en todo terreno. Bueno, te digo más, fue no pocas veces sin ningún tipo de crítica. Había cosas que por ahí no nos gustaban. Pues ya no, por algo. Y hacíamos un voto de confianza y confiábamos en él. La primera formación que yo tengo de Fidel es... Yo nací aquí en el campo y me formé con la cultura de la radio. Entonces, radio a batería, que se la sacaba un tractor para tener carga. Y a la noche, cuando se terminaba de recepcionar las emisoras de AM, recurríamos a la onda corta, que estas radios viejas de cajón, tenían varios señales de onda corta. Un día una música muy pegadiza me hizo detener el dial y escucho una frase que después voy a escuchar muy seguido, que decía, transmite Radio Habana, Cuba, territorio libre en América, con todas las zonas distas cubanas. Enganchado por la música, me presto al servicio noticiero, un programa cultural, noticioso, y llegan a transmitir discursos de Fidel. Cuando lo escucho hablar... ¿Cuántos años? Yo no vivo, vivo a la escuela primaria, o sea que yo tendría 11, 12 años. ¿Para haber sido en el... ¿Estás muy joven, muy chiquito? Sí, 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 sí. Yo nací en el 48, 58, yo nací en el 60, 61. Había triunfado la revolución hacía poco y ahí me empiezo a interiorizar. Es decir, después del triunfo, yo sabía que había vivido un proceso, pero nada más. Pero a partir de escuchar por radio, empiezo a seguirlo. Y todas las noches era esperar que sintonizara Radio Habana. Yo lo escuché muchísimo tiempo. Después de grande, que me voy del campo, seguí sintonizando la radio. Y buscaba tener radios que tuvieran onda corta para seguir sintonizando Radio Habana. Cuando me hago en el instante, más todavía. Como docente, el proceso de alfabetización me interesó. A pesar de que pensábamos que era un poco positivista el proceso cubano, decía, por algo es. Los cubanos sí hicieron esto. Pero sobre todo me voy a atrapar en la oratoria de Fidel, en la manera de plantear las cosas. Me acuerdo que un primer pensamiento que tuve, este tipo no es cubano, de una realidad, de una isla, de un proceso revolucionario, y está hablando a todos los latinoamericanos y todos los latinoamericanos no tenemos que hacer ningún esfuerzo en comprender de qué nos está hablando. Este tipo es un capo. Este es un docente terrible. Porque me llamó la atención la manera de explicar los procesos tomándose todo el tiempo del mundo, porque sus discursos eran kilométricos. Pero nos venía a decir las cosas que nosotros queríamos escuchar, a lo mejor, pero no había forma de no referenciarse a él. Entonces, ya después militante, militante del peronismo, el peronismo de base, vinculado a la clase trabajadora, y seguía Fidel y Cuba siendo nuestro referente. Entonces sí lo leí, empecé a buscar biografías sobre él. cuando viene la crisis de los misiles, cuando viene el proceso de la etapa especial donde los rusos se van y queda Cuba en una situación que todo el mundo pensaba que podía el capitalismo quebrarlo. Y yo tenía una confianza atroz en él y en el pueblo cubano. Se habían sobrepuesto a situaciones tan adversas y con claridad política ideológica que no esperaba que podían llegar a fracasar. Y me acuerdo el pensamiento nuestro con una frase de Fidel que decía el capitalismo puede invadir Cuba. ¿Sí? Que la puede invadir. Pero tiene que ser consciente que va a tener que matar a todos los cubanos. Mientras que un cubano, ese cubano va a pelear. Y eso era cierto, eso estamos convencidos nosotros. Y me acuerdo de un discurso que Fidel lo dice que después lo repetimos mucho tiempo. Ya más grande ya... En los años difíciles, y la etapa... Nosotros le echamos con los rusos, claro. ¿Por qué hijo de puta los rusos? Porque en lugar de preparar a los cubanos para que pudieran ser autosuficientes, como Fidel preparó al pueblo cubano, se hicieron imprescindibles. Y cuando se fueron de la noche a la mañana, claro que va a ser dificilísimo para ellos. Y esto va a ser aprovechado, pero confiábamos en que iban a salir adelante. Habían salido cosas peores. Cuando puedo ir a Cuba, visito Cuba, lo primero que me salió de la atención es un avión ruso que está en el aeropuerto, que como no arrancó, ni siquiera perdí un tiempo para venir a buscarlo. Ahí estaba parado. Y ahí voy a comprender más la figura de él a partir de que me la cuentan los cubanos. Y mi preocupación fue, bueno, dos, el cubano quería hablar del Che, porque al darse cuenta que nosotros éramos argentinos, teníamos un trato preferencial. No todos lo merecíamos, por supuesto, y menos porque entraba por el lado del Che. Y nosotros preguntándole por Fidel. Me acuerdo que en una reunión en un hotel con unos cuantos cubanos, le pregunto, ¿y cuándo Fidel se muera? Pues nada. ¿Cómo pues nada? No, ya no murió el Che, ya no murió Camilo. Habrá que reemplazarlo. Bueno, esta es la obra de Fidel. Que la gente no va a extrañar su ausencia y que él está preparando al pueblo para cuando él no esté. Y de hecho, se dio el lujo de morir cuando se lo antojara, por muchos atentados que él había programado la CIA, y preparando a su pueblo para cuando él no esté, que pueda ser reemplazado. Creo que esa es la última gran clase que se dio Fidel fue en renunciar, dejarlo a Raúl y ir preparando y que los cubanos, a todos los lugares, yo fui hasta el 2000, después del 2000 estuve en Cuba y mi preocupación era preguntar a los cubanos eso. Y cuando Fidel se muera no tenían ningún problema, todos los morirían. Habían naturalizado, pero además estaban totalmente convencidos de que lo iban a reemplazar. Bueno, esa era la última gesta revolucionaria que había sido exitosa. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonar. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonar. Y a mí me gusta que suene pa' que los quiero engrasar. Y a mí me gusta que suene pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio yo No tengo en quien pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Los ejes de mi carreta No necesito silencio yo Oh, engrasar No necesito silencio yo No necesito silencio yo No necesito silencio yo No necesito silencio yo Gracias.